Ay, 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 ay Cae la noche y la baby siempre me llama Pa' que yo pase a buscarte No sabes los deseos que yo tengo de darte La mujer a verte, mami, no pa' mollaparte Dino pa' robarte más Sabes que como yo, otro nene no ha visto Y sale toda angustiña Sabes que el final de la ley Ey, este es un perro galástico La lata de plástico Me he reventao' yo dando castigo Debo en el panorámico, pa' arte estoy activo Mami, verte si gasto efectivo Salgo en el mes, yo la paso a buscar Después la voy a chichar A mí ni venido, no le llevo La lata, la voy a chocar tu culo Voy a reventarla, no con el tortano Pide lo que tú quieras Dime que compro Gucci cartera En breve me compro el Panamera Me llama, me dice que ero rockera Quiere conocerla, llevo pa' afuera Me visto de rojo, con tu ojo con vino Salgo pa' la calle, corté al pachino Con mi baby vlog, por si sale al camino Todos los que le tiran conmigo se vino Yo sé que te guste Májame ya antes los 23 Vos estás zulando en la equis Quieres que la explote Pa' los enemigos te iba a la pete Y salgo pa' la calle con la gloco Ando con el combete y los giles quedan locos Será por todo mi oro que me desenfoco Tráeme tres amiguitas que a las tres la exploto Y entrando al parito vestido vulgar Y pida que lo vamos a gastar De negro se viste, fina con mi glock combina Y la nave son botones tar Salgo en el mecho, la pasa a juzgar Después la voy a chichar A mi nivel ni uno le llega A la lote la voy a shukar Tu culo voy a reventar Ando con el jortaro, pide lo que tú quieras Y te compro Gucci cartera En breve me compro el Panamera Me llama y me dice que ero rockera Quiere conocerla, llevo pa' afuera Me echo la pasa a juzgar Me echo la pasa a juzgar A mi nivel ni uno le llega Te la voy a shukar Con el jortaro, pide lo que tú quieras